...porque las personas que llevaban la contabilidad oficial dependían de niños. Y esas personas conocían este sistema de contabilidad de nadie, absolutamente nadie. Es un experimento teatral que es una especie de documental, teatro documental, que se pone en pie una declaración de un político real que existe, Luis Bárcenas, ante un juez que existe. Esto es sobre corrupción en un partido político. Manifestó también usted que el dinero siempre se entregaba en presencia de usted y del señor La Puerta y que luego intervenía el cacero, el señor Luis Molero, quien hacía el ingreso en el banco y subía el resguardo para entregárselo al donante. Pues estamos girando bastante para los tiempos que corren, que está muy difícil la cosa. Y bueno, la respuesta está siendo muy buena, muy buena. Realmente es un espectáculo que tiene un formato pequeño, que igual incluso suele funcionar o solemos trabajar en teatros pequeños, de formato mediano y pequeño. Y además la cercanía del público aporta y viene muy bien a este espectáculo. Gracias. Gracias.